Para mí en mí de bilingo es irme de paseo lo mejor que hay, me alegra bailar, cantar y con toda la gente que dan. A mí me gusta mucho la fiesta y el bilingo así me quedé solterona, yo creo que de tanto que bailé y de tanto que me divertí me quedé solterona. Chiquilla, hoy en novelero me voy de bilingo, que eso es lo que me gusta a mí. Disfruten del programa. Hoy en noveleros nos vamos de bilingo para sorprender a nuestros protagonistas. Varios cómplices les han preparado experiencias únicas en diferentes islas para agradecerles el amor, la entrega, la dedicación y la lucha. Luis y Pimpina nunca han podido celebrar sus bodas de oro, son un matrimonio que vive implicado en ayudar a los vecinos de su barrio. Y por ello estos vecinos les van a recompensar con un viaje muy especial a La Palma, su isla preferida. Y la batería que tiene de su querida. Pero mire, esto es lo que está haciendo La Pamplina. Lo mandamos de bilingo para La Palma. Recibe esta alianza, el señal de mi amor y fidelidad hacia ti. Cirilo tiene 80 años, es viudo y está vivo de milagro tras una enfermedad. Así que toda su familia le ha preparado una jornada inolvidable por mar y dunas. Experiencias que nunca pensó poder hacer por su edad. Son un equipo de campeones de lucha canaria, así que están de celebración. Por tierra y mar van a pasar un día cargados de actividades. La diversión está garantizada. Nos vamos de bilingo el próximo domingo. Saluda, saluda, saluda. Lo mejor en cinta americana es pegar dos tablas juntas para que flote, sino que se hunde. ¡Que no me tiren! ¡Que no! ¡Que no me tiren! ¡Sí, señor! ¡Espartano! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Au! 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 Lo dejó todo por amor, para vivir con su pareja. Por ello, su novia, nuestra cómplice, se los quiere agradecer con una escapada aventurera y muy romántica. Por todo lo que me has aguantado y para que te diviertas un ratito. ¡Uh! ¡Uh! ¡A mí no me vais a subir! ¡Me cago en vuestras muelas! Recién por mí. ¿Me sigue queriendo, cariño? No. ¿Ahora viene? Ahora mismo, no. ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Ay, la madre que te perdió! ¡Asómate y mira! Voy de bilingo. ¡Ahora en Noveleros! ¡Ja! ¡Noveleros! La batería, la batería, la sugería. Pero mire, esto es lo que está haciendo la pamplina, ¿eh? ¡Ja! Somos Pimpina. Y Luis. Y nos vamos de bilingo. Luis y Pimpina llevan más de 50 años casados y enamorados y sin embargo, nunca pudieron celebrar sus bodas de oro. Por eso, hoy se van de bilingo a La Palma, aunque ellos no saben nada, la sorpresa se la ha preparado su amiga Teresita. ¡Hola! Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Yo soy Teresita, soy amiga de Pimpi y de Luis y llevo preparando esto aproximadamente unos cuatro meses para darle la sorpresa. Como cada miércoles, voy a recoger a Pimpi a su casa para el taller de calao. Yo llevo aquí casi 31 años y la conozco desde que llegué aquí y nunca me ha fallado. ¿Y por qué hacerle esta sorpresa? Porque como hace su boda de oro y cuando en su tiempo, pues pienso que no tuvo esta oportunidad. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar. Buenos días. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Buenos días. ¿Tocayo, no? Luis. Luis Marrero. Encantado. ¿Qué tal estás, Pimpina? Muy bien, ¿no me ves? ¿Ves una puesta? ¿No? Con 77 y 55 años con este señor. Yo no he visto ningún calvario sin cruja, ni me han tocado esto. Estas son las cosas, que nos vamos. Bueno, hasta luego. A las 11 y media te voy a buscar. Buenos días, las niñas. Buenos días. ¿Cómo se amanece? Buenos días. Estamos todas despelujadas con el viento. Estamos en el Club Cultural de Mayores, Lomo Santo Domingo, en El Fondillo. Aquí hacemos calado, música, manualidades, encuentro de mayores los sábados, los domingos. Aquí subimos ya un escaloncito y nos cambiamos aquí otro. El calado es una técnica canaria que consiste en sacar hebras y rellenar. Una vez ya sacadas las hebras, se monta en un telar y se empieza a rellenar. Cuando mi madre me tuvo, me tuvo en la carretera y por eso yo salí con el cane de primera. Ay, 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 ay. Ay, parecida, que estoy sudando. Mi hermana se coge nervios de boca. ¿Pero verdad que parecemos a mí? De tamaño, de tamaño. Pero yo soy más copa que ella, ¿verdad? Voy a poner la cinta para que no nos haigan hablar. ¿Y por qué La Palma? Era el sitio ideal porque hace muchos años que ellos fueron y para recordar algo de su viaje cuando más jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Señora, cuando quiera ya es la hora. Vale, todavía no son las doce. Bueno, cuando usted quiera ya estoy aquí a buscarla. Gracias, mi amor. Qué despegado, mijito. En la casa se pone tan baboso y aquí está en arisco. Esta aquí tenemos a mi querida. La querida, la querida y la ceboquería. Pero mire, esto es lo que está haciendo la pamplina, ¿eh? Pimpi y Luis, como ustedes son un matrimonio que se quieren mucho y nosotros a ustedes lo queremos muchísimo, lo mandamos de bilingo para La Palma. ¡Bien! ¡Guau! Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Gracias. Yo me tenía engañada. ¿Usted se lo esperaba, Luis? Me va para ayudar. Gracias a Teresita porque yo no me esperaba esto ni soñando. Por Pimpina, por Luis que se van pa' La Palma de Bilingo. ¡Bien! ¡Bien! Oye, Espino, me la llevo porque era frío. Sí, porque tú sabes que La Palma es de mucha lluvia. ¿Usted a qué se ha dedicado? Yo pues por suerte, el primer oficio mío fue zapatero y después estuve trabajando 43 años en UNERCO. Tengo cuatro hijos, dos en Miami, uno en Lanzarote y uno en Gran Canaria. ¿Y mis nietos, mis nietos? Seis nietos en Miami y una bisnieta en Miami. Y aquí dos nietos en Canaria. Los hijos son como los pajaritos, que desde que están emplumados vuelan y adiós padre. Estoy acostumbrado a viajar porque voy a Miami, ha ido 10 veces. La península la conozco toda, Portugal, Francia y la verdad es que estoy acostumbrado. ¿Cómo que se me gusta el bélico? A mí lo que me gusta es eso, porque gracias a Dios con 80 años estoy basando de la vida. Bienvenido don Luis Marrero. Soy Luis Marrero. Y también María del Pino. Hernán de Jiménez. Estamos situados en la parte más alta de Santa Cruz de la Palma. Como ven los pinares están detrás de mi espalda. Pues vamos a ir a entrar al templo para que lo veamos con toda su riqueza. A principios de 1500 ya existía una ermita primitiva donde ya se veneraba la imagen de la Virgen de las Nieves. Lo más importante de este templo, que es muy rico en muchas imágenes, sin embargo, la imagen de la Virgen de las Nieves, que es la que preside este retablo barroco. ¿Y ustedes cuánto tiempo se han casado? 54 años y medio. 54 años y medio. ¿Qué cosa es? Don Antonio, aunque es un poco así, es mi querida. La quería, la quiero, la sigo queriendo. ¿Y cómo celebraron los 50 años? Es un don Antonio, si usted supiera que no pudimos ir a comer porque es una noche de agua tremenda. Y tuvimos que mandar la compra y comerla en casa. A mí me parece que sería una buena ocasión para usted renovar el sacramento del matrimonio. Una vez más, pido a Dios que bendiga estos anillos que hoy, de alguna manera, pues tenéis que os vais a entregar como un signo de la renovación de vuestro compromiso matrimonial. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. Darle gracias al Señor en este día delante de la Virgen, nuestra Madre, para que ella siga vigilando y acompañando una declaración de amor. Ella sabe que yo la he querido y la quedaré hasta que me muera. Porque lo dije delante de la Virgen de la Concesión, hasta que la muerte nos separe. Que lo que Dios ha unido... Que no nos separe el hombre. Que sea lo más lindo que le vaya en vuestro corazón y en vuestro compromiso, porque ahí está el secreto de la felicidad. Que sigan como hasta ahora y un buen retorno. Que se sigan queriendo y sepan que aquí hay gente que les queremos también. Vamos a entrar para comprar un recuerdito de La Palma para nuestros amigos. Este, en especial, este es para Teresitra y otro para mi profesora Lucía. Y las demás son para mis amigas, del calado. Todo lo que llevas para las amigas, pero el que paga es el marido. A él no le gusta cuando pongo la mano. Hay veces que le digo a los curas y a las monjas, le digo, ¿Usted ha visto algún cura o alguna monja con las manos hacia abajo? No, digo, porque están siempre pidiendo. Mira Luis, ahora vamos ahí a Punta Gorda a almorzar. Yo sigo conduciendo y yo llevo muchos años conduciendo y en el Banco de Alimentos llevo 5 o 6, no sé cuánto, pero de 5 a 6 años llevo. Y desde que llegué allí, por lo primero que hice fue conducir. ¡Cantó a los novederos que han pasado por aquí y han demostrado así, Su talento más sincero Yo soy canario como todos ustedes Y yo le voy a cantar una canción a los palmeros Es una poesía ¿Quién le iría a pensar que la montaña del duraznero Cruzando montes y senderos Fuera a saludar al mar? ¿Cómo se fue desarrollando esa herida tan profunda? Como el dolor de una tumba, la palma queda llorando La vida es mucho mejor, olvidar tus penas Cambiando las cosas malas por las cosas buenas La vida hay que vivirla porque son tres días Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde Así que la felicidad hay que aprovecharla A minuto a minuto Y al pie del viejito Y está sudando, ¿viene? Que la vida es dura, hermano Pero también es sabrosa La vida es mucho mejor ¡Aleluya! Bienvenidos al restaurante Fino de la Virgen Donde tengo el placer de atenderles Como se lo merecen, con mucho cariño Empiezan con los chitarrones Les voy a traer un quesito asado Y después ya, pues un potaje de trigo con costillas En el cacharro del agua en el Pilar Metí la mano dentro del cacharro y me mojaba la cara Ahí empezó a enamorarme él Yo no pensaba en eso todavía Con la excusa de que era amigo de mi hermano Venía al patio de mi casa De que venía algún pretendiente a enamorarme a mí Él lo echaba Me gustó porque era muy seria, muy dang, guau Y yo decía, esa es la madre de mis hijos Dios no me ha dado otra cosa mejor que eso Y después me dio cuatro fincas Que son mis cuatro hijos Si no yo hubiera sido una bala perdida Porque no creas que yo era ningún santo Buen marido y buen padre Y buen compañero No te doy un beso porque estamos comiendo Y nosotros se paramos a la mesa Bienvenidos a mi casa de turismo rural En Punta Gorda Esta casa se llama El Molino Porque al lado, al frente Hay un molino antiguo Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Soy Pimpina Este es el mirador de las brujas O el mirador del jable Está como unos 1300 metros Sobre el nivel del mar Y eso hace que estemos más cerca de las estrellas Les he traído aquí Para hacer un tour astronómico esta noche Vienen ustedes primero que el resto del grupo Porque vamos a ver la puesta de sol Ellos vendrán dentro de un ratito Y para la puesta de sol Quedan solamente unos minutos ¿Qué te parece, viejita? Que tenemos que terminar los días Viviéndolos al máximo Fíjate tú que como mismo se está yendo el sol Nos vamos yendo nosotros a boca a boca Viejo, ¿tú te acuerdas cuando Me diste el primer beso? Pues sí Que fue robado Sí Y fue un 9 de septiembre Y se me quedó Con todos los años casi, pero me acuerdo Y se me quedó el corazón como medio parado Sí Como que casi te echas a llorar Esto es inolvidable Por todo lo que me has aguantado Y para que te diviertas un ratito Uh, uh, a mí no me vais a subir Me cago en vuestras muelas Recién por mí ¿Me estoy queriendo, cariño? No ¿Me quieres? Ahora mismo no ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Ay, la madre que te parió! No veleros Una, dos y tres Que salga otra vez Que salga otra vez Nos vamos de bilingo Oh, oh, oh Soy Cirilo Y hoy nos vamos de bilingo Ellos son su familia Son 14 Y se han puesto de acuerdo Utilizando a Judith Como gancho Para darle una sorpresa Al abuelo de la familia Al carismático Cirilo Inés Zule Paola Tatita Clara Mari Carmen Cucho Amigo de mi abuelo Mi padre Tata Alexis Raico E Inés Y yo, Judy Nosotros somos la familia de Cirilo Y venimos a celebrarlo Que nos vamos de bilingo Él se piensa que le van a hacer un reportaje Como que es una persona mayor Que como domina más o menos la informática Piensa que ese es el reportaje No sabe la verdad Que es el gran engaño Que le tenemos en Dil Él no sabe nada Esto es una sorpresa Que le queremos dar a mi padre Porque se lo merece Es un hombre Que siempre ha estado luchando Luchando por nosotros Pues llega el momento de la recompensa Ha sacado delante Todo lo que ha podido ¿Sabes? Como amigo Como familia Como sea Ayudando de una manera o de otra Siempre ha estado con nosotros Lo definiría en una palabra Insuperable Abuelo Cariñoso Amigo Original Modernísimo Obviamente Es un fenómeno Huevón ¡Para mí es como un padre Me ha criado Muy buena! Mi abuelo es una persona extrovertida Salsero Un fiestero Sale de marcha Tiene Facebook Tiene Twitter Tiene WhatsApp ¿Todos los abuelos no tienen eso? Es un amigo más Este es mi abuelo Esta es mi nieta Judith Ella se preocupa mucho por mí La verdad que es bastante Bastante cariñosa Y todos mis nietos en sí Se borcan conmigo total ¿Y cómo es esto de que usted tiene Facebook? Resulta que fui a la Universidad de Mayores Y ahí empecé a practicarlo ¿Y cuántos amigos tienes? ¡Puah! La churra de ellos Yo tengo 81 años Pero me he abierto a un perfil de esto De Puente también ¿Por qué? Para reírme con la juventud Me he querido poner a la altura de ellos Así las vigilo mejor Principalmente a mi nieta Judith Vivo solo Pero me encuentro feliz Tal como estoy Sin ánimo de ocupar mi casa Por más nadie ¡Ah! ¡Qué bien veo! Ahí me operé Me operaron de... Para ponerme unas prótesis Esta fue en el 2004 Tropecé Me fui para adelante Tropecé en la vasija Con la cabeza La rompí también Y estuve más de hora y media Tendido en el suelo Pidiendo auxilia Estuve casi nueve meses Sin salir de los hospitales No solo fue la caída y esto Sino que también me atacó un virus Guillén de Barret Un virus de quirófano De quirófano Me quedé sin... Sin movimiento de pies y de manos Y cada vez a peor, a peor Y entonces estuve a pique De quedarme inútil total ¿Y cómo se recuperó? Con esta mancuerna Todos los días Haciendo Para arriba, para abajo Día por día Siete, ocho horas diarias La verdad Yo me decía Entre mí mismo Cirilo Tú tienes que salir Quieras o no quieras Ahí A base de esfuerzo Y a base de... Vamos De una capacidad Sin límite Hay tanta vida ahí fuera Que si yo tuviera 40 años menos Estaría todo el día de peringo ¡Bua! Con lo que me gusta a mí Era mi señora Estuvimos casados 43 años Murió hace... El día 22 de mayo Día de Santa Rita Hace 12 años que falleció Esta era ella Cuando estaba enferma de Alzheimer Sabe Dios lo que ella sufrió Sino también para los familiares Que estamos al tanto de ella ¿La ha hecho de menos? Bastante, bastante, bastante La ha hecho de menos Día por día A ver señores Cuerpo a tierra Señores, cuerpo a tierra Que viene Cirilo Y no quiero que no pega ¡Vamos! ¿Me embaucaste? Sí, ya lo sé Qué pelotillera Venga Vamos Un yo-hey, chaval Un yo-hey, chaval En los sacerdotes Está pidiendo A vivir que son dos tiras ¿Habay? No, no, no Es como todas las cosas ¿Mi padre tuvo que trabajar Por la tarde o por la noche? Sí, por la noche Yo lo llamé Y me dijo Pues lo cambió Algo me dijo ¡Buelo! 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 ¿Por qué es un abuelo excelente? ¿Por qué es un abuelo excelente? ¿Por qué es un abuelo excelente? Y siempre lo será El mío duró 105 El mío duró 130 Una, dos y tres Que salga otra vez Que salga otra vez Nos vamos de berlingo ¡Oh, oh, oh! Estamos preparando todo esto Para irnos de berlingo Me acosté a las tres y media De la mañana Y mi hermano Y mi padre, claro ¿Preparando tortillas? Preparando tortillas Tortilla de papa Pero en bocadillo, claro Bocadillo de jamón serrano Y tomate Bocadillo de queso Y jamón Papá ¿Qué? ¿De qué quieres el bocadillo? De tortillas Ah, vale Venga La familia siempre Es acogedora Y si no Ya sabes lo que le esperas ¿Qué pasa tía? Mira que me voy sin ustedes Hay que llenar manos ahí Mira a ver ¿Y qué? No seas extranjero El camello se va a ir Sin el agua y todo Fíjate Ya nos vamos ¡Vamos! Ya Vaya familia numerosa Bueno, mis hijos Hasta ahora ¿Vamos a poner esto Dentro del coche del judío? Adiós para el concreto Ya van cuatro Hola, buenos días Bienvenido ¿Usted es Cirilo? Sí, Cirilo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz Yo soy Cirilo Voy a buscar a usted Un camello muy bueno Bueno Usted, claro Usted es el jefe ¿Muerdo los camellos? No, no sé No, no Mira, le hemos puesto un pozal Ajá Usted no se asusta Se acergan un poquito Porque son muy noveleros Sí, muy noveleros Le gusta oler y todo Ajá Y para que usted no tenga miedo Le hemos puesto un pozal ¿Quién va a montar con los cerillos? Siempre me toca a mí Siempre me toca bailar con las más feas Viéndanse, por favor, al mismo tiempo Espera, espera Vamos Muy bien Cirilo, ¿usted ha hecho alguna vez esto? Qué va En bicicleta lo máximo que he cogido yo Ahora, cuando el camello se levanta Ustedes se cargan una mano aquí Otra aquí Y los pies mejor aquí en el portapié Cuida el viejito, Ramón Me dejo la cabeza para acá Y me dejo un barzo No se asusta en el camello Se va a levantar en tres etapas Ok, vamos a levantar Que me de salo No hace nada Yo me fui para adelante de mi lado Sí, qué rico Guay, guay, guay Otra vez Y vamos de paseo Don Cirilo, buen viaje La asfixia Los amortiguadores están medio jodidos Haciendo el servicio militar Vinimos de maniobras Pero yo nunca me he montado en un camello Nunca no, hoy te montaste Hoy me monté Y la verdad que estoy disfrutando toda la paz de mi arma Más que el paraíso Esto es un edén Esto no lo hay en todo el mundo Esto la verdad Esto es digno de admiración No hemos gozado de lo que tenemos que gozar O no sabemos aprovechar Toda la esencia que tiene las Islas Canarias Todo en general Soy Cirilo de Arabia Ante todo nos enseñó los valores de la amistad Yo siempre he dicho que mi mejor amigo es él A ser honesto, sincero, discreto Buena persona Nos ha enseñado lo que somos Y eso se lo hemos transmitido a nuestros hijos Siempre hay que ser positivo Porque lo negativo no tiene trascendencia ninguna Lo mejor de la vida Todavía hay algo más que por venir Porque no creo que esté dicho todo todavía La amistad y la familia Es lo que más prevalece para mí El corazón mío es pequeño Pero abarca bastante Abarca bastante Abarca bastante Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos señores Bienvenidos a bordo A bordo del catamarán Delfin Playa En especial a ustedes Don Cirilo Nos dedicamos a hacer todo tipo de actividades Tanto para el turismo Como también para los canarios Para la gente de todo el mundo Ya nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Un besito en la boca Vamos a hacer una salida costera Vamos a ir a enseñarles toda la zona de las dunas Vamos a navegar un poquito a vela Para que vean la sensación de navegar a vela Que es una delicia Aquí está el amigo Pucho José Ramos Pero yo a José Ramos no lo conozco Conozco a Pucho Es el gran Pucho Tú eres el único de este barco Que no eres familia de Cirilo, ¿no? Sí, es verdad, es cierto Pero también, a ver si me comprende Yo me considero parte de su familia Éramos compañeros de trabajo A mí me contrataron Para aquí Batillo, ¿no? Y la verdad ¿Qué pasa a los Cirilo? No sirve nada ¿Usted sabe nadar, Cirilo? Ni guardar la ropa Mis hermanos todos aprendieron A nadar, pero yo La verdad que nunca Porque tenía un pánico de mi madre Que no vea que cada vez que llegaba Del Castillo de la Luz Me lamiaba todo el cuerpo Ya fuiste a bañarte De pegar una paliza Claro, no aprendí nunca Porque tenía pánico Tenía un pánico que va ¿Al agua o a la madre? A la madre Yo quisiera que todo el mundo Tuviera un regocijo Como el que yo tengo hoy en día ¿Se acuerda de su mujer? O sea Acuerdo bastante La vida siempre es aprender Nunca te acuestes sin saber nada Al día siguiente Siempre aprende una cosa nueva Lo que tú no has sabido Una persona más joven que tú te lo diseñas Yo nunca diré Que mi juventud es mejor que esta Que ninguna Toda la juventud Tenemos nuestra época Y el que no lo ha gozado O no lo ha vivido Peor para él Pero que no molestique a los demás ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva la juventud de 81! ¡Viva! Nos vamos de Belingo El próximo domingo ¡Saludos, saludos, saludos! Lo mejor de Cinta Americana Y pegar dos cabros juntos Para que le flote Si no que va Se hunde ¡Que no me tires! ¡Que no! ¡Oh, mi Dios! ¡Sí, señor! ¡Espartano! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aúl, ál, ál! ¡Noveleros! ¡Ay, la madre que te parió! Soy Bea Y yo soy Leti Y nos vamos de Belingo Hace cinco años Leticia dejó Todo lo que tenía en Madrid Por una razón Bea Lo dejó todo Por amor Y hoy ella quiere agradecértelo Con una aventura Única Que tú ni te imaginas No, no me imagino nada Prepárate Prepárate Vamos a conocer primero Esta historia de amor Esta es mi mujer Esta es Leti La que me robó el corazón Hace cinco años Y nos conocimos por aquí Por Facebook Cuando la conocí Fue por un accidente Que yo tuve de moto Un día libre Iba con la moto Un coche Y se saltó una rotonda Y como no podía trabajar Y no podía ir a ningún lado Empecé con el ordenador Empecé a engancharme Y a lo mejor hablaba con ella Desde las cinco de la tarde A las cuatro de la mañana El día más bobo Hasta las cuatro de la mañana Yo estaba sin ilusión Sin ganas de hacer nada Sin levantarme de la cama Eso que dice Venga, levántate Nada No tenía ganas de nada Y ella fue Ese pequeño rellito de luz Que encontré yo En mi túnel oscuro Ella vivía en Madrid Hasta hace cinco años Que se puede decir La rapté Le dije que se viniera para acá Se quería cambiar de aire Y se vino Dejó todo allá Y se vino para acá A empezar una nueva vida Cada día me levanto Y la miro Y me da una alegría A mi niña Ella se cree Hemos quedado con ella Se piensa que es una entrevista Para ver cómo ha ido Nuestra historia de amor Cómo nos conocimos Y la jugarritilla Que le hice Pero en cuanto se entere Que no es para eso Sino para darle una sorpresa Me va a matar Buenas Hola ¿Qué tal? Hola ¿Se mueve? Sí Pasad, pasad Adelante ¿No está la cámara? No Mira, esto nada Esto pasa rápido Esto os contamos un poco Cómo se conocieron Y ya está Pues mira Este es nuestro álbum de bodas La primera foto soy yo En la llegada al ayuntamiento La trenza no es mi pelo natural Es un postizo Aquí nos estábamos poniendo las alianzas ya Tú no sabes la vergüenza que pasé ese día Cómo me contuve las ganas de llorar Para que no se me estropeara el maquillaje Porque había estado como Tres, cuatro horas maquillándome A ti te dicen hace cinco años Que te vas a casar con una mujer Y me río Y me río, no Conocí a un chico Se llamaba Raúl Era canario Todo muy bien Muy guapo La verdad es que muy guapo Y empezamos a hablar Y yo me fui enamorando Pero sin ver nada O sea, yo solamente veía la foto del perfil Nunca me puso webcam Nunca me mandó otras fotos Para ver cómo era Solo esa foto Hasta que un día Bea Que era la amiga que teníamos en común Raúl y yo Me contó la verdad Que tanto Bea como Raúl Era la misma persona Ella Yo Se me cayó el mundo Le dan los pies Fue un... No sé Eran sentimientos encontrados No sabía qué hacer Porque... Pero por eso mismo, ¿sabes? Porque estaba enamorada Una persona a la que no conocía Y encima me acababa de enterar De que era una mujer No me arrepiento Yo tampoco Ven Qué cosita Y soy muy feliz Creo que... Espérate Tengo más fotos por ahí Mira, y lo dejaste todo en Madrid ¿Qué dejaste ahí? Dejé toda mi vida Dejé mis amigos Realmente a la aventura Porque no sabes cómo te va... Cómo te va a salir No sabes... Porque sí, no... Vienes una semana Y es muy bonito Todo lo que tú quieras Pero no sabes luego Cómo va a ser la convivencia Eh... ¿Te acuerdas que te comenté Que venían los chicos Para grabar la historia? Eh... Pues no, es mentira Ah, ah O sea, vienen para grabar la historia Pero es una sorpresa Que yo te quería dar Por todo lo que me has aguantado Y para que te diviertas un ratito Nos vamos de vilín Desde que te conocí Mi corazón late a otro ritmo Uf Y por eso te lo quiero agradecer Prepárate para la experiencia Que vas a vivir Te amo ratona Yo también Te amo mucho Quédate ahí Y te muevas Tú no puedes verlo Tienes que ir con ropa cómoda deportiva Tenis cerradito Y con abrigo Y con abrigo ¿Dónde me llevaréis? Estamos en el paro ¿Y el futuro cómo lo ven? Hay un proyecto en mente Tenemos un proyecto Vamos a montar Nuestra pequeña empresa De limpieza Uh, uh A mí no me vais a subir ahí Tú acuérdate Que me quieras mucho Hola Hola ¿Sorpresa? Sí Bienvenida sorpresita A ver Voy a ir equipando ¿Y qué? ¿Tienes vértigo? Sí Vas a subir a 30 metros, ¿eh? Subir, subir Es lo que no sé Si llegaré a tirarme ¿Sabías que teníamos La tirolina más larga de Canarias? No No, no sé 160 metros Una pasada ¿Lo vas a pasar de bien? Sí Gritando como una loca Tranquila, mi vida Eso es, cariño Despacito Tranquila, tranquila Eso es, amor Que estoy súbete Donde me la escalera, ¿vale? Eso es Vamos a muestras muelas Estás haciendo muy bien, mi amor Y sube ¿Ves cómo puede? Para los que tenemos vértigo Viene de miedo Suelta los pies antes Venga, ¿eh? Que tú puedes Ahí, estira ¡Agua! Y el silicón Yo quiero otra vez Vamos, mi amor Crecen por mí ¿Me sigues queriendo, cariño? No ¿Me quieres? Ahora mismo no Que la otra sorpresa va a ser mucho mejor Allí termina en tierra Sí, cariño Ahí se termina ya También las pavas Pero si es con todo el cariño del mundo Sí, claro Con todo el cariño del mundo La caída es una gozada ¿Hace cuánto no disfrutaban de una actividad como esta? Yo creo que nunca nos hemos podido dar una escapada así Hombre, hemos salido Hemos estado por ahí Pero así no ¿Qué? ¿Te animas? Que va, que va, que va Eso sí que no Pero soy súper divertido, ¿eh? No, 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 no ¿Qué más queda? Es todo el principio Mira, 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 mira La verdad es que las vistas son preciosas De una pasada Los siete ya, siete, ocho años Yo ya decía que quería ser de aquí Todas las amigas cogíamos una ciudad de donde ser Y yo siempre elegía Tenerife ¿Pero conocías la isla? No, bueno La primera vez que conocí la isla Fue cuando vine de vacaciones a verla ahí Al final vive y es casada con una chicharrera A mí no me gustan las mujeres Me gusta ella Es raro de explicar y raro de entender Pero es que es así Es que yo no me enamoré de su físico Yo me enamoré de su persona El Teide me apasiona Mi mayor ilusión, pero desde cría Es subir arriba ¿Arriba al pico? ¿Arriba al pico? No ¿Qué edad tienes tú? 35 Es una cosa que dices, me gustaría Pero que sabes que no vas a hacer nunca Tengo de decirte que la próxima visita va a ser el teleférico ¿En serio? Sí, nos vamos en el teleférico Se me han vuelto a poner los nervios aquí en el estómago Sí, sí, yo estoy más nerviosa Es como si estuviéramos volando Subiendo por el Teide hacia arriba ¡Hala! ¡Qué guapo! Tenemos Gran Canaria, el sur de Tenerife Ahí vemos el observatorio atmosférico y astrofísico de Izaña Justo en esa mancha verde La corona forestal Valle de la Rotava La Matanza Tacoronte Santa Cruz Me lo estoy pasando de miedo Muchas gracias por todo No hemos tenido luna de miel Porque no se ha podido Y los fiquitos que se han podido los recursos He intentado que pase un día diferente No se te ocurra tirarme la nieve que te mato Que estoy helada Hola Hola, ¿qué haces? Oye Ay, la madre que te parió Mi vida era aburrida Era aburrida No tenía nada, ninguna motivación No tenía nada especial Era una vida monótona Cuando llegaste tú Llegó la luz a mi vida Vino todo Vino la alegría Vino la tranquilidad Vino Todas las sensaciones más bonitas Que pueda imaginar una persona Llegaron cuando llegaste tú Llegaron contigo Gracias ¿Te ha gustado? Sí Todavía queda una cosita más Sombra aquí y sombra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Mírate, mírate Mírate, mírate Una cenita dramática Esto se me dice No me maquillo, hombre ¿Qué sabe? Sí El codillo a baja temperatura Yo quiero lo mismo Bueno, les pongo un poquito Nosotros hacemos el codillo A baja temperatura Lo dejamos 6 horas 90 grados Entonces la carne queda muy jugosita Uf Una pinta Uf Pinta a pieza La carne se deshace sola En dos años ya Teníamos ganas de tener un día así Pues digo, quitando la pedida que le hice arriba No habíamos podido salir así en plan Ya, habían ganas, habían ganas y ya ¿Tú sabes lo que más me gusta de ti? ¿El qué? Tus pies La forma que tienes, la facilidad que tienes para abrir los dedos, para coger las cosas Como me roban la prenda de la ropa con los pies Me encantan tus pies, me apasionan tus pies Por nosotras Y por vosotros ¿Tú eres el mandador? Sí, sí, el mandador, el entrenador de esto, de todos los compañeros Mira cómo están ahí, pongo una foto, ¿eh? Es decir, los pechos que sacan Somos el Rosario Club de Lucha En cada luchada demuestran su fuerza Pero ahora les toca recibir un merecido descanso La Junta Directiva les quiere premiar Por haber traído a casa un trofeo Después de muchos años sin hacerlo ¡Rosario! Yo soy Yaisa Y yo soy Guasi Somos directivas del Rosario Club de Lucha Y estamos aquí un poco para agradecerles a ellas El que... Darles una sorpresa Darles la sorpresa de haber ganado la Copa Y demostrarles que no son los puntales, no son unos fuera serio Pero para nosotros lo son todos Ganaron la Copa La Copa más aquí Entonces es un equipo que vale Tengo muy pocos recursos económicos Y no es que tengamos los mejores puntales Bueno, visto a la cara de otras personas Para nosotros sí que lo somos Y bueno, ganaron Nadia da un duro por ellos Y sorprendieron a un equipo que nunca le habían ganado durante toda la temporada Y ganan y la ganan a la final Llegábamos como siete años sin ganar nada Siempre llegamos Y luego siempre hay unos superiores que tienen un puntal un poco más fuerte 34 segundos todavía ¡Ganchillo! ¡Precioso! ¡Ganchillo del Pirañita! Porque íbamos pensando que no ganábamos Y justo cuando llegábamos al final Creíamos que era bueno Que era el momento en que íbamos a caer La primera caja Y claro, fue una liga Después pensábamos que nada Que nos quedábamos ahí Fue impresionante Fue impresionante Yo creo que esa felicidad Y esperaba, digo, bueno, ahora caerá No es que no confíe en mi compañero, ¿vale? Porque es un gran luchador también Que es el Piraño Pero, claro, no lo hemos esperado Y ya de hecho es tirar todo Tirar bolso Salir corriendo Ahí vemos esa bonita imagen Los luchadores Una vez finalizados Se saludan En lo que ustedes entrenan Y todo eso Nosotros vamos explicándoles Para el tema del documental Ellos se creen que estamos Haciendo un documental Para una revista local de aquí Este es José Manuel Es el destacado Es nuestro puntal actualmente Y podría estar en equipos superiores Pero, y ganando más dinero Pero bueno Ha decidido estar con nosotros Porque está cómodo El que está con él es Medu Es uno de los más jovencitos Lleva como tres años con nosotros Y parece un gato Siempre que cae levanta Es muy simpático En Senegal también hay una lucha muy parecida Sí, parece lucha canaria Se llama el Lambo ¿Y luchabas allí también? Sí, con los amigos Es bueno, es bueno Es bueno en las dos luchas La verdad es que nos hemos cogido a traición Sí, la verdad es que sí Ellos lo que van a hacer es esto Para el sur ¿Tú te imaginas ellos Haciendo equilibrio encima de las tablas? Esto es lo que nos esperaba Después del entrenamiento Ya ven que somos Un grupito de amigos Carnitas Quintillitos Y un buen rato Para que se vea el nombre del documental ¿Qué nos van a hacer? Lo levantamos así Y se verán las letras No los miren, ¿vale? Vamos a sacar la letra al revés Chicos A la de tres Le damos la vuelta ¿Vale? Una Dos Y tres Nos vamos de Belingo No es ningún documental No es ninguna revista Esto es una sorpresa Que nosotras tres Junto con el resto de la directiva Hemos querido darles a ustedes Es por agradecerles El triunfo que hemos tenido con la copa Chicos, así que por favor Mañana todos con cholas Toallas y camisetas Nos vamos de Belingo El próximo domingo ¡Vamos! ¡Nosotras! ¡Y ahí está! ¡Vamos! Un documental como nos dijeron Que nos habían dicho Que iba a ser un documental Y no nos esperábamos Esta sorpresa ni de broma Pero se ve que no Se ve que nos vamos de Belingo La verdad es que nos apegaron bien pegadas Y yo me lo creí todo ¿A dónde vamos a ir? A la playa ¿A dónde vamos a ir? A la playa Pues vámonos A la playa Oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa ¿Qué vamos a hacer realmente? Tranquilo, lluvia Está todo controlado, niño No sabemos nada Cuéntalo ya, cuéntalo ya Que estoy nervioso Suelta ya, hombre ¡Qué suerte! Ya la vamos haciendo Banceto, ¿te sabes algo? Yo nada, la verdad, piraña No, no, si a mí no me dicen nada Lo que sí vamos a hacer, señor Lo que sí está claro Que en la playa la llenamos Seguro Tres sardinas Tres sardinas Y una piraña Y dos pirañas Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Chicos, pues esta es una de las sorpresas Vamos a hacer para el surf ¡Olé! ¡Te las oímos, niños! ¿Eso qué es lo que es? ¡Guau! ¡Felicidades campeonatos! ¡Olé! ¿Estás preparado para el surf? ¡No! Es una cosa para todos de edad Flacos como tuyo Sube, arriba de la tabla Pies ahí Y un reino a la derecha A la izquierda Izquierda, derecha ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es un deporte que yo vino de chiquitito Lo que pasa es que hoy las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? Mucho viento Yo me crié con esto Yo estuve con pirañas seis meses en Jaguar recogiendo tomates Y ahí lo practicábamos a diario ¡Vamos! ¡Agarra! ¡Eso es esto, hombre! ¡Que no me tiren! ¡Que no! Yo entré en la lucha gracias a él Que lo conocí Y bueno, cuando empezamos a estar pues él era luchador Me hice aficionada al club donde luchaba en ese momento O sea, tú empezaste en la lucha por amor Sí, 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 realmente sí ¡Venga, vamos! ¡Cuál es rodilla! Que sepamos así con tres chicas en la directiva Creo que somos los únicos Creo que hay otro equipo que sí que tiene una directiva O por lo menos les echa una mano Pero con tres directivas nosotros solos Porque falta hoy una, ¿no? Hoy falta Daura Yo empecé un poco otra vez en la sombra Siempre le echaba una mano Es un grupo de amigos Íbamos haciendo cosas Antes siempre estábamos nosotras detrás Que cuando no teníamos que limpiar el campo Cuando no había hacer comida Cuando no yo hacía papeleos en el trabajo Y hacíamos el papeleo Hasta que un día se decidió que bueno Que ya que estábamos siempre ahí Pues por lo menos que se nos reconociera ¿Tú eres el mandador? Sí, sí, el mandador, el entrenador De esto, de todos los compañeros Mira cómo están ahí, con una foto, ¿eh? ¡Ah! Es decir, los pechos que sacan En la lucha ganarías ¿El tamaño importa? Depende Si estamos hablando de lucha Sí, normalmente el que es grande gana Pero siempre No siempre Venga, Oli Pero agárrensela, agárrensela, agárrensela Agárrenlo, agárrenlo Saluda, saluda, saluda Lo mejor es cinta americana Y pegar dos tablas juntas De flote Si no que va Eso se hunde Este fue Contra pronóstico Contra pronóstico Este fue el que tiró el puntal Lo único que hay Soy Francis Espiraña Y yo soy el único luchador Que viene de Lanzarote A estar con todos los chiotarra Tuve la gran fortuna De tirar a Roberto Berriera En la final Y con él yo pues Conseguir ser campeón De Fuerteventura Trabajo en una empresa De depuración de agua Y los fines de semana Gracias a mis compañeros y demás Que me facilitan El poder venir aquí A Fuerteventura Y competir con Todos los fines de semana Vienes a Fuerteventura Todos los fines de semana Ahora vamos al spa Nos relajamos Las burbujitas El spa Tranquilito Y luego seguimos Bueno chicos Bienvenidos al Esperito de Talazo Spa Al Hotel Sheraton Fuerteventura Vamos a empezar A relajar Las zonas de cuello Espaldas La zona baja Los trenes superiores Porque no lo parezca La lucha es un deporte Bastante duro Es un deporte Propenso a lesiones Se usa mucho la cabeza Para descolocar al rival Tengo un poco dañado El canal medular Con 28 años Tuve que dejarla Soy presidente Porque los chicos Quieren que sea yo Ya que no puedo estar En los terreros Pues por lo menos Aportar miranito Desde fuera Al principio la verdad Que me tenía que ir Del Campolulla Porque me descansolaba Como un niño de chico ¡Sí señor! Chicos después del Spa del Sur Después del Spa Que menos que terminan El Boa Vida Comiendo carne Con tres camaraderos Que van a estar Toda la noche Poniéndonos carne Toda la carne de Jeroz Toda, toda, toda Que nos puedan servir ellos Hola chicos Buenas noches Empezamos Pollo asado Pues si simplemente Consiste en pasarle carne Constantemente Hasta que ustedes Nos digan Ya no quiero más ¿Y qué tipo de carne? Pues ternera Pollo y cerdo En nueve presentaciones Diferentes Asadas Estamos hablando De un consumo De 200 250 kilos De carne al día La verdad que me sorprendió Cuando trajo el pollo Y eso Que es una espada Me parece raro Panceta con miel Y canela ¿Tiene que tener Un luchador Un peso específico? Ahora sí A partir del próximo año Ya la La federación de lucha Marco ¿Tú te pibas de algo? No Para nada Yo como todo lo que me pongan Delante Y más todavía El récord lo quiere aquí Mi amigo ¿Amén? Sí, tiene una foto aquí Se pasó En un día Siete kilos de carne Vamos Chicos ¿Lo han pasado bien? Sí Pues pase lo que pase Con el club Que sigamos siendo Lo que somos Unos amigos Y una gran familia Espartano ¿Cuál es vuestro oficio? Aú 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 y aquí fotos mi madre siempre estaba a ver si se encuentra algún día una cura a ver si algún día puede volver a recuperar la vista que no olvídate no tenga esperanza si yo voy a seguir siendo ciego y estoy bien y se le pone un poquito de color que me quería que coge lo que no te que llega esto se es alimento a beatriz le cantamos por un pompero la saca baila y me cago en la leche salió somos una pareja de lo más normal hacemos de todos que te llevo a la luna si quieres este es el mejor coche vamos mira niña aquí estamos dos días así que lo que tenemos que hacer es disfrutar divertirnos y alegrarnos y siempre con la risa en la cara con todo un mundo alegre y muy alegre así es que vaya a ser debilito y ahora otro programa de novelero así es que suelta mango y